El maestro, promotor de cultura, historiador, recopilador y escritor esteliano, Juan Urbina Osegueda, falleció la noche de ayer jueves 20 de octubre a sus 77 años de edad en Estelí por causa natural, según informaron algunos promotores culturales de esa ciudad norteña. Juan Cito, como se le conocía en el mundo cultural, nació el 24 de junio de 1945 en la comunidad El Ocotillo, municipio de San Nicolás de Oriente, municipio del departamento de Estelí. Con ocho años de edad, dio los primeros pasos en labores del cultivo de la tierra al lado de su progenitor. Con el transcurso del tiempo, laboró como obrero en el campo del cultivo del tabaco, en todas las fases del proceso y en la manufactura industrial. Con grandes esfuerzos logró estudiar por encuentro la carrera de magisterio en la Escuela Normal de Estelí y con sus conocimientos académicos se pudo desempeñar como docente. Urbina fue un apasionado del arte y la cultura, razones que lo llevaron a formar parte del equipo de promotores y fundadores de la Casa de Cultura Leonel Rugama del Diamante de las Segovias. También publicó algunos artículos culturales en periódicos y revistas, con énfasis en la narrativa y la poesía. Desde 1990 hasta inicios del año 2000, se desempeñó como inspector de educación secundaria en el Instituto Nacional Francisco Luis Espinoza Estelí. Además, ocupó otros puestos e instalaciones públicas, como el de responsable de servicios administrativos en el Instituto Técnico Forestal en Santa Cruz. Juan Urbina Osegueda escribió y publicó algunos libros, incluido el de Las Caeteadas de Don Felipe, en el que recopiló la vida e historia musical del músico esteliano Felipe Urrutia del Gahío, famoso recopilador de polcas y mazurcas. Además de su biógrafo, también fue amigo cercano del trovador de las Segovias, fallecido en diciembre del 2014. La poesía era de sus más grandes pasiones. A través de una publicación escrita en febrero del 2020, Urbina decía que la poesía es una maestra con una tiza en la mano, un libro abierto e impartiendo la clase frente a los alumnos, caminando de un lado a otro, los estudiantes atentos a las enseñanzas y al olor de la maestra. La poesía es un agricultor adentro de su milpa, cortando los elotes para la guirila de dos hojas chorreada recién salida del comal. La poesía es un amor provocado, compartía el artista nicaragüense. Don Juan Urbina Osegueda, descanse en paz. Para Noticias 12, Luisa Centeno.